¿Qué es la UPUF? Ustedes van a encontrar que Chile se comprometió en esas instancias a adherir al acta de 1991 de UPUF. En el TPP básicamente se reitera esa obligación y por lo mismo desde el punto de vista del compromiso que tiene Chile como obligación internacional no se cambió en nada. ¿Cuál es el gran problema o cuál es la discusión que se da a propósito de UPUF? UPUF, como todo tratado internacional, tiene normas de orden general y permiten a los países a la hora de implementar ese tratado en la legislación doméstica generar mecanismos que permitan abordar o implementar ese tratado a la propia realidad. El proyecto de ley que se retiró a inicio de este gobierno, básicamente lo que hizo fue retirar un proyecto de ley que estuvo durante mucho tiempo en el Congreso y que contenía el marco normativo que ajustaba el acta de 1991 de UPUF a la legislación nacional y en concreto a la ley de obtentores de semillas. Hoy día lo que se está haciendo es un trabajo propiamente tal para que abordar todas las inquietudes que tiene la sociedad civil respecto de la ley de semillas y al mismo tiempo cumplir con el estándar que se exige en el acta de UPUF de 1991. Básicamente, desde el punto de vista, y lo que quiero decir con esto es que desde el punto de vista del TPP nosotros no hemos asumido ninguna nueva obligación a la cual nosotros ya estábamos obligados por acuerdos anteriores. La obligación es la misma. Sin embargo, la discusión propiamente tal es la que se tiene que dar a propósito del proyecto de ley que baja el UPUF 91 a la legislación nacional y incorpora las flexibilidades que en Chile, que digamos nuestra sociedad nacional, nuestra sociedad necesita en la ley de obtentores de semillas internamente al mismo tiempo de ser consistente con el Tratado de UPUF 91. Y ese es un trabajo que el Ministerio de Agricultura está haciendo porque es quien tiene en su competencia orgánica la legislación de semillas. También agregar que el acta de 1991 de UPUF como tratado internacional ya fue aprobado por el Congreso. Lo que nosotros no hemos hecho aún es ir a hacer el depósito internacional del instrumento a la Secretaría de UPUF en Ginebra. Y eso tiene una explicación. Y es básicamente porque en los últimos artículos del acta 1991 de UPUF hay una nota que dice que al momento que el país va a hacer el depósito de ese instrumento de ratificación, su legislación interna tiene que estar en condiciones de cumplir el tratado. Es por lo mismo que nosotros lo que hemos hecho es, el tratado está aprobado, lo vamos a retener un minuto hasta que el proyecto de ley de agricultura pueda pasar la discusión parlamentaria propiamente tal y una vez que esté aprobado nosotros vamos a ir a hacer el depósito para que entre en vigor el tratado en Chile propiamente tal. Pero eso es una vez que la discusión se haya dado respecto de la legislación que implementa UPUF. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!